Comienza el campus de verano de Teleco en la UCAM, que desarrolla cursos dirigidos a jóvenes interesados por la tecnología. Este año continúan con la modalidad online y a través de las pantallas van a llevar a cabo dos cursos con dos novedosas tecnologías. Una de ellas es la realidad aumentada, que es una tecnología que lo que hace es combinar imágenes de la realidad con modelos 3D y todo esto de alguna forma a través de aplicaciones móviles. El curso de realidad aumentada se desarrollará hasta el 30 de junio. La otra de las grandes tecnologías con la que podrán aprender es la realidad virtual, que comienza el próximo 5 de julio. Lo que consiste es en diseñar un mundo paralelo, un mundo virtual, a través de una herramienta que es Mozilla Hubs. Para inscribirse solo hay que acceder a eventos UCAM. Al acabar los cursos todos los alumnos podrán participar en dos concursos con el que tendrán que dar soluciones creativas e ingeniosas a actividades. Después de la formación tenemos un concurso, abrimos un concurso en el que invitamos a todos nuestros alumnos a resolver algún reto con esas tecnologías que les hemos enseñado y los premios son premios que están bastante bien porque gracias a la cátedra de Telefónica, que es nuestro principal colaborador y algunas empresas de aquí de Murcia, lo que hacemos es comprar tecnología y regalar tecnología a los chavales que en este caso hacen los mejores diseños. Un campus que aparte de diversión aporta conocimiento, creatividad y con el que los alumnos podrán crear espacios únicos.